... Muy buenas noches señores, bienvenidos a este Santo y Seña, especial por supuesto, el comienzo no es el acostumbrado, no hay posibilidad de empezar con música arriba, ni en un tono exaltado, y no es una pose. Antes de decir todo lo políticamente correcto, le voy a hablar del corazón, desde que mañana temprano me enteré que había muerto Tabale Vázquez, sentí una cosa en el estómago que no me imaginé que iba a sentir, un dolor que todavía no alcanzo a entender. Lo estamos viendo en los aplausos de miles de uruguayos, en el silencio también de todos los que estamos acá, y uno termina de caer en la cuenta que más allá de las diferencias que pueda haber, políticas, ideológicas, las críticas que se pueden hacer, la brecha que existe en tantas partes de nuestra sociedad, hay algo que es más fuerte o que debería ser más fuerte, es un pedazo del Uruguay, al que estamos despidiendo en este momento. Hacíamos las cuentas en el 89, Vázquez ganó las elecciones de la Intendencia de Montevideo, los 30 últimos años de nuestras vidas, fue un protagonista central. Y la muerte, esa muerte que nos va a alcanzar a todos y que de una manera irónica del destino, con el cáncer, con ese mejor o peor amigo, como él mismo lo definió, termina con esa vida. Primero eso entonces, poner ese sentimiento, las condolencias a todos los familiares, por supuesto, al Frente Amplio, ni que hablar, y a todo el país, por alguien que hizo historia, claramente. Fue el que llevó a la izquierda al gobierno, a nivel municipal primero, a nivel nacional después, y siendo dos veces presidente, cosa que han logrado Valle y Julio María Sanguinetti. Buenas noches a todos, y sé que comparten ese sentimiento. Sí, esto de haber llevado a la izquierda al poder tiene que ver con, también tiene que ver con sus orígenes, con los orígenes populares de Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez fue el primer dirigente importante de la izquierda de extracción popular, nacido en una casa, en un rancho de lata, y fue de los primeros que comulgó, que supo tocar la fibra de la gente más pobre. Un día, un dirigente del Frente Amplio comentó en una reunión, una anécdota que lo pinta de cuerpo entero, ¿no? En su primera campaña electoral en el año 89, cuando fue candidato a la intendencia a Montevideo, lo llevaron a recorrer un cantegrí de la Vázquez. Y se metió entre las calles, y un monocho abajo de un árbol, con una botella de vino acá, dándole el pico, le empezó a gritar, Vázquez, andate de acá, a ver qué cosa. Y Tabaré se le acercó, se le sentó al lado, y se me convida. Le agarró la botella, había que meter la boca ahí, ¿eh? Y le pegó un pico, y ya dejó de ser Vázquez, pasó a ser Tabaré, y el tipo lo llevó a recorrer todo el cantegril, ¿no? Bueno, ni que hablar, que tu padre, Nelson Fernández, en una columna que escribió hoy, habla de que Vázquez resumía la quinta esencia del uruguayo, tipo de origen muy humilde, porque el origen es muy humilde. Después es verdad que hizo mucha plata, ¿no? Con la medicina y demás, ¿no? Que le encantaba el fútbol, fue dirigente de fútbol, ni cabrón, es un entrañable club progreso, pero también el candombe, la murga, el boxeo, el barrio, el arbolito, la teja, ¿no? Y que llegó a mi hijo el doctor, ¿no? Y que llegó, bueno, a lo máximo que presidente de la República. Y marcó la historia en el fútbol, porque con él, en la presidencia del progreso, gana esa copa, marca la historia en el tema de la salud, con el combate al tabaco, con ese juicio a Philip Morris, marca la historia en la política, y marca la historia en Uruguay, convirtiéndose en el primer presidente. Yo eso que cuenta Leo, tuve la suerte de vivirlo mano a mano presencialmente, recorriendo con él la campaña. Ya le voy a pedir a cada uno anécdotas. Vos también estuviste muy cerca, además que se han traído momentos de su trayectoria. Sí, también a mí lo que hablaba Leo era muy popular y seguirlo en los actos y seguirlas en las recorridas, esas pueblos a pueblos que hacía, era increíble lo que comulgaba él con la gente. Era un dirigente político distinto a todos los que había en la vuelta. Bueno, de hecho, fue uno de los que tuvo más popularidad, sino el que tuvo más popularidad, sin duda. Y eso tiene mucho que ver entonces con esa persona, desde dónde vino, cómo se fue forjando, y de un carisma único, que fue sinónimo de esperanza para tantos, y que se plasmó en aquella frase inolvidable cuando consiguió la victoria. Festejen uruguayos, festejen, 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 que la victoria de ustedes, festejen, festejen, festejen uruguayos, festejen, vamos, festejen, ¡Que la victoria de ustedes festejen! Ahí teníamos los festejos en las dos presidencias que ganó Vázquez, obvio con sabores muy distintos. Y hablando de esa trayectoria, alguien que entró de viejo a la política, porque fíjate que en el 89 decíamos que ganó la elección municipal para la Intendencia de Montevideo, él empezó en la política con 43 años. Después de ganar la Intendencia de Montevideo fue por la presidencia de la República, tuvo sus tropezones obviamente, con Sanguinetti I, con Jorge Vázquez después, gracias al Balotaz. Y bueno, finalmente sí, consigue acceder. Lo mete Sereni en esa batalla por la presidencia en el 94 cuando se dan cuenta de que era una figura muy convocante, muy imponente. Era un outsider de la política, era un médico, venía de afuera. Pero lo habían probado ganando la elección en Montevideo y dijeron, Sereni dijo, este es el candidato. Sereni renuncia en el 96 al Frente Amplio, un poco con las tensiones entre moderados y radicales por la reforma constitucional que promovía blancos y colorados. Renuncia, queda un vacío de poder y entre el 96 y el 99, él se apodera del Frente Amplio, construye el poder, primero apoyándose en los radicales que disputaban con Astoria. Astoria era el otro que quería quedarse con el legado del Frente Amplio. Y en 1996, sobre finales, él encara la campaña contra la reforma constitucional. Todo el Frente contra el astorismo que había impulsado el apoyo. Reforma por el Balotage. Reforma por el Balotage. En esos años él construye ese poder y se termina de cuajar en 1999, cuando van a las elecciones internas, disputan Tabaré Vázquez y Danilo Astori. Tabaré Vázquez gana 82 con 4 contra 17 con 6. Ahí se terminó, Tabaré Vázquez se adueña del Frente Amplio, del poder, pierde las elecciones, pero consolidando el Frente Amplio en 1999 como el partido mayoritario y sentando las bases para lo que vendría después. Sí, es cierto que perdió por el Balotage, ese Balotage que él nunca quiso, digamos, ¿no? Y recordá, Nacho, que él pierde en el 94. Cuando Zanetti gana, le gana por 30.000 votos. Le gana por 15.000 a Volonté y por 30.000 votos a él. Yo me acuerdo que aquella noche en la sede del Frente festejaron y lloraban en la casa del Partido Cruzado porque había un canal de televisión que había ganado el Frente. O sea que ya desde ahí se ponen las gateras como para ganar. Estamos viendo imágenes así, esa es la campaña del 99, ¿no? No, 99. Claro, también es cierto, yo no soy partidario de endiosar a la gente después de que muere, pero creo que no es de buen gusto tampoco ponerse a criticar a alguien en estas horas. Pero hablando del gobierno de Valle, a muchos les dolió como en plena crisis Vázquez salió a pedir el default, ¿se acuerdan? Era su opinión, ¿no? Ahora, en parte gracias a esa crisis, sé que el Frente Amplio accede al gobierno y ahí Tabaré Vázquez puede gritar festejen uruguayos, festejen, ¿no? Esa primera presidencia, ¿qué recuerdos te trae a vos? Porque estuviste muy de cerca. Yo cubrí la presidencia en la primera presidencia y bueno, fue una presidencia muy complicada, él arma un gabinete con todos los líderes políticos, estaba Mujica, Astori, Astori estuvo a punto de renunciar porque le opresionaban para que metiera el 4.5 para la educación y él no llegaba, le llegaba 4.5. Perdón, y Gargano era el canciller y ¿te acuerdas el tren que pasa una sola vez? Sí, el TLC con Estados Unidos. Estaba en contra del TLC, se mete también el enfrentamiento o digamos la tensión con los militares porque lo primero que hace es entrar en los batallones y después vienen las papeleras y todos esos temas grandes, inmensos, esas tensiones tuvo que lidiar en los primeros años de presidencia. Pero eso le sirvió para unir al gabinete y a unir al sistema político atrás de una causa. Pero no mandaba a él, mandaba a Tabaré. Digo, era palabra de Tabaré, había consultado a la Tabaré, no solo porque era el presidente, era un referente. Es verdad, sí, es cierto, marcaba una impronta muy clara. Y después, bueno, en el segundo gobierno del Frente Amplio con Mujica presidente, ahí voy a contar algo que es más personal, yo dije, bueno, Vázquez seguro que se va a tirar en las que viene, yo preciso tener línea directa con él. Entonces a través de un conocido me contacté telefónicamente y le pedí una reunión. Él estaba por fuera de la política, Mujica presidente, estaba como guardado. Y me concedió la reunión en su casa, en el Prado. Y fui, sin cámara ni nada, sí, fui. Y le dije de frente, dijo, mirá, yo lo tuteaba, de atrevido. La idea mía es tener una línea directa, vayas a ver qué pasa en el futuro, pero si sos presidente y demás. Y la verdad que me recibió muy bien, me dijo, yo lo único que pido es lealtad. Y yo ahí dije, ¿qué quiere decir lealtad? No, lealtad es que si vos tenés algo que tiene que ver conmigo, que me llames y me diga, mirá, tengo esto, y que me escuches mi versión. Le digo, esa es la responsabilidad periodística, es el ABC. Primero, llamar al involucrado y decirle, tengo tal cosa. Y a partir de ahí se generó como una relación. Y poco después, y vamos a recordar un tramo de una nota, ¿se acuerdan que Mujica impulsó la legalización de la marihuana? Y yo dije, está, quiero saber la opinión del oncólogo Tabaré Vázquez frente a esto, convencido de que me iba a decir esto, y estoy en contra, convencido. Y me llevaba todo mi cuestionario anotado en base a eso y las preguntas y repreguntas que le iba a hacer. Mi sorpresa, cuando le pregunto, y Vázquez dice lo siguiente. ¿Cuál es su opinión sobre el proyecto de ley que se está votando en el Parlamento? Para ser concreto en la respuesta, yo estoy de acuerdo con este proyecto de ley que se está votando en el Parlamento. Creo que las políticas de combatir el consumo de drogas conflictivas no ha dado los resultados que podíamos esperar, no solo en el Uruguay, sino en el mundo. ¿Por qué usted entonces está a favor de la legalización de la marihuana? Porque, en primer lugar, no es una liberalización o un llamado a consumir marihuana. Lo primero que hay que decir es a las niñas, a los niños, a las jóvenes o jóvenes, a todos quienes nos estén mirando, y acá estoy hablando como médico, no hay que consumir drogas, no hay que consumir ninguna. Ahora bien, es inevitable el consumo de drogas. Se calcula que el 0.6% de la población mundial son consumidores problemáticos de drogas. Pero el 25% de la población mundial son consumidores de tabaco. Lo primero que tenemos que hacer es situar el problema. Y el tabaco produce por año en el mundo 5 millones de muertes. El consumo problemático de drogas produce en el mundo 200.000 muertes. ¿Y dónde se marca el límite? Porque, usando el mismo argumento que usted maneja, alguien podría decir, bueno, ¿por qué no legalizan la cocaína? Sí. ¿Está de acuerdo? Sí, yo creo que no es liberalizar el consumo de las drogas. Y hay que educar para que no se consuma drogas. Pero, más que liberalizar, hay que regular el consumo de las drogas. ¿Alguna vez probó marihuana? No. ¿Cigarrillo? Sí. Sí, cigarrillo y alcohol probado. No, no he probado otras drogas. Pero oportunidad de probar habrá tenido, lo habrán convidado de joven en algún momento. Sí, sí. ¿Y por qué no? Cuando yo era joven, no estaba tan en boga, por lo menos en el medio ambiente que yo transitaba, el consumo de estas drogas. Él fumaba tabaco, cigarrillos o tabaco de armar, tabaco. ¿Y llegó a fumar mucho usted? ¿Llegó a fumar? Sí, cómo no. Fumé desde los 15 años hasta los 22 años. Y me hizo un mal muy grande, por lo que un día me asusté realmente, por lo que me estaba cocinando de tabaco, y dejé de fumar. No fumé mal. Para terminar, usted hablaba de que fumó en sus años mozos, después no, y ha estado cuidando su salud. ¿Cómo está la biología hoy? Sí, creo que bien. Por lo menos yo me siento bien. Yo me siento bien. Entiendo que va con doble la pregunta, ¿no? Entiendo. ¿Se siente bien? Me siento bien. Muchas gracias. A ustedes. Claro, uno ve ahora esta entrevista y dice, ¡ay, qué fuerte! ¿no? Agosto del 2013 era esto, decía, me siento bien. Claro, le decía que iba con doble la pregunta, porque la especulación era, bueno, se va a tirar de candidato en las próximas elecciones. Si se tiró, le ganó a Pompita, porque así bautizó a la calle Pou, ¿se acuerdan? Porque la frase era, si la biología me lo permite. Si la biología me lo permite. Vos cubriste esa campaña, ¿no? Yo conocí a Vázquez, lo conocí en la Española, cuando acompañaba a mi abuela al médico, ahí lo conocí con la túnica. Entonces, después cuando empecé a trabajar y para el semanario de búsqueda me tocó seguirlo de cerca durante toda la campaña, ya era una figura política consolidada muy fuerte. Pero llegué a conocer a ese político que seguía haciendo campaña en tiempos de celulares y de selfies, como se hacía en el 94 y en el 99. Y tenía en el entorno a su equipo diciéndole, no, está va, tenemos que cambiar esto, porque si no vamos a perder con Luis Lacalle Pou, un joven, con ímpetu, con las redes sociales nuevas. Y él tenía una frase que decía que era, la política hay que tomarla como cuando uno abre un paquete de papas fritas y va comiendo de a una. Despacito y una a una. Y así era la campaña que él hacía. Lo que cuenta Gabriel, eh, lo que cuenta Leo, perdón, yo lo viví de cerca, porque eso de cuando en un acto se le cortaba el discurso porque había un borracho que le decían, él decía, pará, yo a vos te conozco. Ajá, claro. Y le encontraba la vuelta. Y ese paso a paso de no desesperarse fue lo que le llevó a ganar la elección del 2004, 2014, cuando muchos en el frente lo daban como un, llegar a una instancia de balotaje muy comprometida. Fueron dos gobiernos muy distintos, ¿no? El primero de Tabaré Vázquez se recuerda, sí, por cambios muy profundos, a ver el impuesto a la renta, la reforma tributaria, pero también tenés el plan de emergencia. La reforma de la salud, la reforma de la salud. Una cantidad de cosas, ¿no? El plan Saibal, la Saibalito. Muchos le critican que en el último gobierno no pasó mucha cosa en el Frente Amplio. Y acá vamos a lo que fue el primer año de ese gobierno. Fue durísimo, no sé si se acuerdan. Esencialidad de la educación de por medio, generándole en la izquierda todo un cisma. Y ahí tengo que reconocer que si bien no me había dado nota, después de ese vínculo que habíamos gestado, no me había dado nota cuando era candidato a las elecciones, sí me dio una entrevista en ese peor momento del primer año y muchos compañeros le decían, ¿cómo le hacen una entrevista a esto? Y me dio una entrevista, pero que para mí fue un placer. Y me consta que él también la disfrutó mucho, ¿no? Y quiero compartir un pequeño pasaje. Fue en Suárez, justamente. Fue en diciembre del 2015. Y fíjense las cosas que él dice, que hablan de su pensamiento y también el tono en el que las marca. Entre otras cosas, hablando también de sus contrincantes políticos. Y en materia política, terminamos el año con la entrevista que el presidente Tabaré Vázquez le concedió a Santo Iseña en exclusiva. ¿Usted cree que la inflación puede llegar a 5% dentro de 9 meses? Entonces, estando en 10 años... Es difícil. Es difícil. Es muy difícil. Vamos a recapitalizar acá. Si hay que disponer de personas más capacitadas o aptas a nivel gerencial o a nivel del directorio, no nos va a temblar el pulso. El tratado transpacífico. Eso en la interna de Frente Amplio hace ruido. Hay muchos que no se han ordenado. Pero tenemos que discutir. ¿Y si le dicen que no, como le dijo con Altiza? No, vamos a ver. Porque si no, nos vamos a aislar. Muchas veces, frente a temas como puede ser este, que está convencido de que hay que abrirse económicamente, tiene a medio Frente Amplio que no está tan convencido de eso. Usted lo dijo bien. No está tan convencido. Sí. Ustedes son las palabras adecuadas. Que no necesariamente lo van a combatir. Pero a su vez tiene a otro medio país, que es el representado por el Partido Nacional, por el Partido Popular, por el Partido Independiente, que de grosso modo sí. Sí. Están totalmente de acuerdo y en sintonía con eso. Y en definitiva, tenemos que dos terceras partes del país quieren hacer lo que usted quiere hacer. Y por algo se va a hacer presidente de la República. Pero usted dice, yo soy hombre de partido. Porque lo es. Y hay un programa de gobierno que lleva adelante. Entonces, en alguna medida, queda atado, por decisión propia, por un tercio de un país que no quiere que sean determinadas cosas. Por eso digo que lo compadezco. Pero en definitiva, digo, en última instancia, y a la hora de ser presidente, en esta segunda y última oportunidad de hacer las cosas que hay que hacer, ¿no se plantea decir, bueno, si acá me ponen el palo y yo busco los votos de la oposición para que la mayoría de los uruguayos pueda tener lo que quiere? Sí. Hay que tener un justo término de llevar las cosas adelante con el mayor consenso posible. Eso hay que intentar, e intentar, e intentar. Usted lo dijo muy bien. Eso es la política. ¿Cuál es la prioridad? ¿Llevarlas adelante o el consenso? No, no. Llevarlas adelante. Pero hay que buscar el consenso. Y entonces, pero ahí vamos a trabajar. El doctor Larrañaga habló de un país dividido. ¿Qué quiere decir con esa sonrisa? El doctor Larrañaga está preso de su pensamiento único. Las próximas elecciones. Cuando usted en campaña hablaba de pompitas de jabón. ¿Usted se acuerda de la bandera? Te espero acá... ¿La vieja es peor que el tuerto? ¿Qué pepe, eh? ¿Dice estupideces, Mujica? Sí, hay unas cosas que él dice son tan extemporáneas. Ese era Tabaré Vázquez, ¿no? Yo por eso le agradecí que me abriera las puertas. Le agradecí también, en este caso, que conseguir esa entrevista en un momento tan complejo. Donde también mostró quién era. Dijo, bueno, en ese momento tan difícil yo salgo a dar la cara. Y no con un periodista de los amigos, de los complacientes. Y fue un signo de fortaleza. Y a partir de ese momento se notó que él intentó ponerse los pantalones. Después veremos cómo le salió, cómo no le salió. Un primer año muy conflictivo. Y luego lo que ocurrió después, el ocaso. Porque fíjense que en julio del 2019 muere María Auxiliadora. En julio. En agosto le diagnostican el cáncer de pulmón a Tabaré Vázquez. Él se entera al otro día. Se entera al otro día, él lo hace público en agosto. En noviembre pierde las elecciones. O sea, él que había llevado a la izquierda al gobierno es el que tiene que entregarle a un partido tradicional nuevamente el poder. Y bueno, hoy, un año después, termina falleciendo por culpa de ese mal amigo. Que tanto tuvo que ver con su historia. Una relación con el cáncer que siempre lo estuvo cerca. Sus padres murieron de cáncer, su hermana murió de cáncer. Siempre contaba que cuando estaba su padre por morir, él rezó. Él rezó para que no se muriera. Después dijo que no rezó más y se dedicó a estudiar para poder salvar vidas justamente de gente que padece cáncer. Él escribió un libro que se llama Crónica de un mal amigo, donde habla de esta enfermedad. En un pasaje él lo define. Dice, el cáncer es un azote de la humanidad que llega sin que lo llamen, se queda sin que lo inviten y se desarrollan los organismos sin despertar al principio sospechas sobre sus intenciones. Un buen día, mejor dicho, un mal día, se presenta en escena en lo que constituye el último acto de una larga representación biológica que ha transcurrido en silencio, quizá durante mucho tiempo, y que si no se diagnostica oportunamente y se trata adecuadamente, termina destruyendo a quien lo cobijó. Lo conocía muy bien, ¿no? Lo conocía de cerca. Y yo creo que es muy difícil imaginarse lo que deben haber sido estos últimos días, estas últimas horas para él, ¿no? Que mejor que nadie sabía todo lo que se venía, ¿no? Sí, sí. Y por lo que tengo entendido, con las personas con las que hablaba, él demostraba, la verdad, que una grandeza y una solidez y una templanza para asumir esto que le estaba tocando asumir, ¿no? Y como una de las notas más emotivas, y podemos compartir lo que fueron sus propias, palabras, esto fue en el homenaje que se le hizo cuando él dejaba la presidencia, ¿no? A manos de la calle Poca había ganado, cuando culminaba su mandato, y esas emotivas palabras parafraseando a Mario Benedetti, ¿no? y llamando a no rendirse. Les ruego, les pido de corazón, les ruego, que no se rindan, que no se rindan. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, de aceptar tus sombras, de enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no hay herida que no cure el tiempo, porque no están solos, porque yo te quiero, por eso te ruego, no te rindas, no te rindas. Muchas gracias. No hay como no emocionarse frente a esas palabras, frente a este drama humano, en el que todos, todos necesariamente nos sentimos identificados. En la calle Herrera le preguntaron sobre el amor de Tabaré y dijo que, lo había escuchado a Tabaré decir que en los últimos tiempos que no creía en Dios y la calle decía, yo estoy seguro que hoy Tabaré se dio cuenta de que estaba equivocado. Ojalá que sea así. El propio Tabaré manejaba esa ambigüedad, quiero creer y no. Y hablando de la calle, la calle de Pogo, el presidente hoy tuiteó, enfrentó con coraje y serenidad su última batalla, tuvimos instancias de diálogo personal y político que valoro y recordaré, sirvió a su país y en base al esfuerzo obtuvo logros importantes. Fue el presidente de los uruguayos, el país está de duelo, que en paz descanse, presidente Tabaré Vázquez. Algo así era lo que mencionaba el expresidente José Mujica tratando de narrar y contar y decir que esta figura política trascendía el Frente Amplio. Decía, ya no es solo de una divisa, es de todos los uruguayos en las palabras que eligió para despedirlo en el inicio del cortejo fúnebre que se realizó. Hoy hubo aplausos en todos los barrios como homenaje y salvo los canallas de siempre que se alegran con la muerte en general los uruguayos hoy la mayoría creo que estamos tristes, ¿no? Y lo que se vivió hoy, yo me tocó cubrir todo el cortejo fúnebre cuando quise acordar había llegado corriendo a la teja. Lo que se vivió en el inicio de ese cortejo era una cierta emoción con melancolía pero cuando entra el cortejo fúnebre a la teja con los tambores con los colores de Progreso se transformó en alegría y lo despidieron realmente con alegría los seguidores seguramente de todos los partidos políticos porque ahí había uruguayos del frente seguramente blancos y colorados y había yo lo resumí con una imagen de dos una familia que estaba pronta para recibirlo con las banderas del frente de Uruguay de Nacional de Progreso y de Peñarol. Nosotros lo despedimos también con una canción emblemática a cargo de Nacho Gómez. Volverá la alegría a enredarse con tu voz a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor borrarán duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y el aliento de Murga saldrá a redoblar a redoblar a redoblar a redoblar a redoblar muchachos esta noche cada cual sobre su sombra cada cual sobre su asombro a redoblar desterrando 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 la falsa emoción en la 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 el beso fugaz la mascarita de la fe la pecadora porque el corazón no quiere entonar más retiradas porque el corazón no quiere entonar más retiradas porque el corazón no quiere entonar más retiradas Lindo, qué linda versión, qué linda versión de Redoblar, ¿no? ¿Sabés qué? ¿Te acordás de la película Hit, el documental? Yo quería que era Buscaglia, que contaba el juego que había acá Contra los meninos de dictadura, el corazón no quiere, en ton armas retiradas Sí, Mauricio Ubaldo Mauricio Ubaldo decía, en ton armas retiradas, jugar con eso Bueno, a redoblar Y a redoblar también los esfuerzos en esta realidad Donde se nos plantea otra que un desafío con el tema del coronavirus Cómo se está complicando la cosa Hoy tuvimos 339 casos ¿Recuerás cuando decíamos? Se complicó, ya se complicó Sí, pero hace una semanita decíamos, se complica si pasamos la barrera de los 100 Si pasamos la barrera de los 100 por día Pasamos la de los 100, pasamos la de los 200, pasamos la de los 300 ¿Y qué va a pasar? Ya voy a ir con eso, pero antes tengo que cumplir con los compromisos Porque tenemos otras grandes noticias Llegaron las ofertas gigantes a Movistar y no te las podés perder Porque vienen con un celular gratis en tu plan Podés elegir entre distintos modelos de Xiaomi, Samsung, Nokia, Motorola, TCL y muchos más Si ya sos cliente también las podés aprovechar al hacer tu recontrato Es tremenda oferta, el Movistar hace en todo pensando en vos Pablo, me ibas a comentar Yo te decía que el programa pasado yo me equivoqué, ¿te acordás? Sí, me dijiste que había... Habíamos superado los 1500 casos activos Lo tiramos lejos el chico ¿Cómo estamos? 2.159 casos activos hoy En 7 días se disparó los casos activos que son personas que están cursando la enfermedad Y perdón, un detalle no menor Los comunicados del SINAE que estamos acostumbrados a recibir Siempre dicen, se detectaron, en este caso 339 casos Se están haciendo seguimiento y se contactaron a las personas Sí, el famoso hilo epidemiológico El de hoy solo dice que se están haciendo los seguimientos estrictos de los casos Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Se perdió el hilo epidemiológico? No lo aclaro ¿En qué proporción? Ya vamos a comentar lo que fue el polémico audio viralizado de Ramón Méndez Dirigente del Frente Amplio Vamos a hacer unas gráficas Vamos a intentar hacer esto, obviamente que con mucha responsabilidad Pero una extrapolación de qué podría ocurrir de acá dentro de unos meses Si seguimos con este nivel aceleradísimo de contagios Sobre todo con la ocupación de las camas de CTI que hay disponibles Iba a venir Álvaro Delgado, secretario de Presidencia Lo habíamos anunciado a lo largo de toda la semana Y hoy, claro, se excusó Y por supuesto que lo entendimos Por el fallecimiento de Tabaré Vázquez Delgado va a estar el domingo que viene con nosotros Pero eso no obstá que nos metamos en el tema A la luz de estos datos y de algunas gráficas que son más que lo cuentes No, el gobierno se tomó plazo hasta el 18 de diciembre Para ver si toma nuevas medidas ¿Llegarán hasta el 18 de diciembre? Bueno, o habrá que tomarlas antes ¿Habrá que tomarlas antes? Vayamos a una primera gráfica que es muy clara ¿Ustedes se acuerdan que estamos en la zona verde? Divino, Uruguay, en el colorcito verde, ¿no? En el medio de la pandemia que nos tocaba el mundo ¿Qué quiere decir verde? De acuerdo a la escala de Harvard Eso a nuestra escala quiere decir Menos de 35 casos nuevos de COVID por día ¿Ustedes se acuerdan que había días donde había un caso? Sí, cero, cero Terminan las cuerdas de ciudad Decimos que está... Menos de 35 Hace una semana Uruguay pasó de verde a amarillo O sea, más de 35 nuevos casos de COVID por día ¿Más de 35? Más de 100 Más de 200 Más de 300 Y ahí, fíjense Como estamos en el color verde La gráfica es muy clara Y en determinado momento No solo pasamos al amarillo Sino, mirá cómo se dispara hacia arriba En una línea vertical Absolutamente vertical La cantidad de casos cada día Y en un plazo corto Mirá, dame la gráfica siguiente Para tener una dimensión de dónde está el naranja Vos decís, bueno, está Está allá Fíjate que estamos en la mitad del amarillo Hablando claro y pronto Después viene el naranja Pero al ritmo al que venimos aumentando No está tan lejos el naranja Y esa es una de las preguntas Y de los temores Es más, si la cosa sigue así Y el 18 de diciembre El día de la conferencia Que por algo la calle Puebla fijó ese día Si la cosa sigue así Y no baja el ritmo de aceleración De los casos de COVID Vamos a estar en el color naranja Para ese momento ¿Qué quiere decir el color naranja? Porque uno dice, bueno, y de amarillo, naranja Bueno, según Harvard Eso supone que tenemos que ir a un confinamiento ¿Qué es el confinamiento? ¿Cuánto voluntario volver a quedarte en casa? Bueno, eso es lo que indican A nivel internacional que correspondería ¿Será necesario eso? Bueno, por algo el gobierno anunció Estas medidas que se acaban de adoptar Lo vimos en la conferencia de esta semana De la calle Pou Los espacios cerrados para deportes prohibidos Los bares después de las 12 de la noche también El teletrabajo en las oficinas públicas Exhortando a que se haga también Obviamente en el ámbito privado Y recordemos precisamente el desafío Que la calle Pou planteaba el martes pasado De las estadísticas que hacen los matemáticos Que de no cambiar nuestras conductas Y de no tomar medidas Seguramente las tengamos Pasemos del amarillo al naranja Sobre el fin de año Es la que queremos desafiar Y estamos convencidos Que estas medidas Que van a ser evaluadas en un plazo De aquí, o sea, desde mañana Hasta el 18 de diciembre Si estas medidas se cumplen Más algunas recomendaciones Que no tienen obviamente carácter obligatorio Podemos llegar A esa época de la fiesta de fin de año A la época del verano A la época que vamos a ejercer más presión Más estrés sobre la costa De nuestro país Y alguna otra región Llegar en otras condiciones Ese es el deseo Es el desafío Que la calle Pou se planteaba Estas medidas Que para algunos Suenan difíciles de entender Y en ese sentido Mariale estuvo Haciendo una suerte de encuesta callejera Y estuviste presente precisamente En una manifestación De los que trabajan con los gimnasios Sí, correcto, buenas noches Luego del anuncio realizado por el presidente El 4 de diciembre Se reunieron los representantes De los gimnasios Ante el edificio de presidencia Para solicitar un plan de apoyo Ante estas nuevas medidas Vamos a ver qué es lo que dijeron Tengo entendido Y vos me lo confirmarás Porque te mueves en ese ambiente De acá en los gimnasios Que igual están trabajando Y dicen Nosotros no estamos dispuestos a acatar Y están desafiando al gobierno Hubo reuniones Le plantearon un tema económico Desde el gobierno Hay sí cierta apertura A considerar la posibilidad De subsidios, etcétera Pero veamos qué es lo que decían Estos representantes Y lo que estamos reclamando Es algo justo Que no se nos cobre el agua La luz Los impuestos Nos obligaron a cerrar Sin consultarnos nada O sea, no hubo una previa A partir de hoy Cierran los gimnasios Y nos cerraron Ya le vamos una carta A presidencia Bueno, estamos esperando Que nos reciba Álvaro Delgado Para que nos dé una solución No queremos préstamo Queremos que nos subsidien Los impuestos Las fuentes laborales Que, bueno Que se están perdiendo Y las que se van a perder Evidentemente Porque hay colegas Que no van a poder Volver a abrir su gimnasio Ya teníamos un protocolo Y se venía cumpliendo Estrictamente Tenemos un control En cada gimnasio Y un control Y una desinfección De los mismos equipos Entonces El protocolo ya está Si hay que afinarlo Y trabajar con menos público Estamos dispuestos A hacer eso también ¿Qué opinan ustedes Con respecto A las medidas Que tomó el gobierno? Están bárbaras Son muchos los casos Y mejor tratar Prevenir ante el verano Me parece que No es justo Que cierren algunas sedes Como los gimnasios Y no de shopping Por ejemplo Pero bueno Saben lo que hace Al final de cuentas El gobierno Ve por el bienestar De todos Capaz que Las nuevas medidas Que tomó Yo considero Que sí son Ampliamente buenas Me parece medio excesivo En el caso De los gimnasios Eso me parece Que no sé No se acuerdan A lo del fútbol Porque el fútbol Tiene otras No sé en qué va Porque el fútbol Era todo permitido Y a la gente Que necesita Porque es una fuente laboral ¿No? No Me parece que es muy excesivo Eso Transita muchísima gente Por la shopping Y eso no lo veo bien Porque Lo veo como una discriminación Me parece bien Solo que Yo tengo la experiencia propia De que Yo hago danza folklorica Y ensayo en un club Y a nosotros No nos permiten A partir de ayer Ensayar dentro del salón Ensayamos afuera Pero al lado Que es el club social Vamos a decir Estaba lleno Lleno de gente Con asados Y tapabocas O sea Esas medidas Son como raras Me parece bien Está un poco discutido El tema de los clubes Y de los gimnasios Pero bueno Mientras que puedan Trasladar las actividades A una plaza O al aire libre Este me parecería bien Lo veo bárbaro Porque es donde más Los lugares cerrados De más contaminación Y todo Los colegios Y todo lo mismo Totalmente injusto Porque no es entendible Que en un shopping Que en un espacio cerrado En un bar Que no haya coronavirus O sea Los focos van a seguir existiendo Y ya lo ves A la prueba me remito Ayer hubo 238 casos Y los gimnasios Ya estaban cerrados Nos confinamos todos Y salvamos esto O Seguimos trabajando Nosotros queremos trabajar Más nada No queremos más que eso Bueno ya ven Desde el gobierno Se dieron algunas explicaciones Basadas en números Y explicaba que Cerca de la mitad De los nuevos contagios Se habían dado En este tipo de actividades Que por eso es Que se cerraron Los gimnasios Hay cierta lógica Y acá también hay un dilema Que tiene el poder ejecutivo Que es el de siembre Lo de las perillas Y decir Si Lo que hay que hacer Desde el punto de vista De la salud Es todo el mundo guardado Pero que pasa Si la gente no tiene para comer Entonces en esa están Y veremos Tenemos que hacer una tanda Pero después vamos a venir Con el polémico audio viralizado De Ramón Méndez Él dice cosas Dice Nos fuimos a la mierda Lo dice así Con todas las letras Cosas más que preocupantes En cuanto a la disponibilidad De camas de CTI Que tan preocupante O tan real Ese escenario Es escenario apocalíptico Tener que elegir Quien vive y quien muere Todo eso lo vemos Después de la tanda Cuando sigamos con este Santo y Ceña Porque todo se sabe Quien dijo Que todo está perdido Yo vengo a ofrecer Mi corazón Tanta sangre Que se llevo el río Yo vengo a ofrecer Mi corazón No será tan fácil Yo sé qué pasa No será tan simple Como pensaba Como abrir el pecho Y sacar el alma Una cuchillada Una cuchillada Del amor Luna de los pobres Siempre abierta Yo vengo a ofrecer Mi corazón Como un documento Inalterable Yo vengo a ofrecer Mi corazón Yo vengo a ofrecer Mi corazón Yo vengo a ofrecer Mi corazón Y eso es cantar Eso es ofrecer el corazón Guacho Eso es cantar con el corazón Un día tan emotivo Para todos Estamos viendo las redes Che y fa Hay gente que está muy mal ¿No? Resulta que Algunos Bueno Muchos emocionadísimos Con escuchar a Redoblar Con el homenaje Que le hicimos a Tabaré Vázquez Otros indignados Indignados Porque Porque Estamos tocando a Redoblar acá Claro Que se supone que no podemos Si, ¿entendés? Porque la gente Tiene esa Debería dejar las redes Porque si no estamos haciendo lo mismo Hay personas que tienen esa tendencia A etiquetar Porque lo decía con Maradona A encasillar ¿Por qué? Porque es mucho más fácil Si a vos te pongo en un lugar El lugar del prejuicio Y ahí pongo todo lo que a mí se me ocurre Claro, me pierdo la riqueza Que la gente no es blanca o negra La gente es grisa, ¿entendés? Pero es mucho más fácil Entonces después quedás descolocado Cuando otro te dice ¿Cómo? Pero ¿cómo podés cantar a Redoblar? Pero vos no era que ¿Cómo vas a manejar a Tabaré Vázquez? ¿Cómo vas a sentir algo? ¿Cómo vas a sentir? Si vos no sos del frente Porque yo no soy Ni del frente Ni del partido nacional Ni del partido de Bola Ni del partido De ningún partido Y no me puedo emocionar Y me emocioné Claro que me emocioné Y me duele Y la verdad que sí El sentimiento por Tabaré Vázquez Es compartido Yo creo que por todos los hombres de bien Sí No se les ocurre agarrar por las 8 horas a esta gente Y ir a laburar un poquito Pobre gente Está mucha gente Pobre gente Yo quiero pensar que son la minoría ¿Sabés? Sí Y acá ofrecemos nuestro corazón Como Fito Páez Con esa canción tan linda Vamos a estar hablando De momentos complicados Que se vienen Con el tema coronavirus Más de 300 casos hoy Y acá la pregunta es ¿Habrá camas de CTI disponibles? Si esto sigue disparándose Como hasta ahora Bueno Yo no quiero sembrar el pánico Pero sí Tenemos que dar información Información responsable Y responsable quiere decir Bueno Según las distintas hipótesis Que uno puede manejar Ya lo vamos a estar haciendo Estuve hablando Desde Europa Con Oscar Ventura Que es un catedrático Grado 5 Profesor de química Que viene siguiendo El tema coronavirus Con gráficas y demás Y voy a compartir Esa información Que es preocupante Preocupante Pero antes quiero cumplir Con un compromiso Un consejo para todos aquellos Que tenemos padres, madres O familiares mayores Que por su edad Pueden sufrir algún accidente Un malestar físico O simplemente necesitan Algún tipo de contención O respaldo Les recomiendo Helpline Que es la primera empresa De teleasistencia en Uruguay Que está cumpliendo 20 años de actividad Ahora con dos servicios Uno para la casa Que además es a prueba de agua Y no hay que cargarlo Y otro que también sirve En la calle En todo el país Y tiene también sensores de caídas Sin duda alguna La mejor forma de cuidar A nuestra familia Helpline Siempre junto a ustedes Al alcance de ese botón Un botón puede servir Para muchas cosas Un audio de Ramón Méndez ¿Se acuerdan de Ramón Méndez? ¿No? Estaba en la Intendencia de Montevideo Vos lo habías entrevistado Hace muy poco tiempo Cuando hicimos un informe Sobre la regasificadora Porque el cargo que tenía él Era director No, él En ese momento Era director municipal Pero en su momento Fue el impulsor Asesor de Gassayau Claro, también Es cierto Asesor de Martínez Asesor de Daniel Martínez Como candidato A la presidencia De la República De Frente Amplio O sea, un tipo pesado Ojalá que le vaya tan bien Con estas predicciones Como le fue con Martínez Ojalá Escuchen ustedes Ese audio Que fue un audio privado Que le mandó a otro Pero todo se sabe Gente Comparto esto La cosa está complicando De verdad He estado conversando Con varias de las personas Están en el grupo científico Del Gatch Y acá lo que está pasando Es lo siguiente El Gatch La conducción del Gatch El Rafa Rad Y el Pino Paganini Y Cogen Lo que está pasando Es que Están haciendo Los deberes al gobierno El Rafa me cuesta mucho Es siglo Es un amigo mío Pero realmente Está todo el mundo Muy molesto Con lo que está haciendo Arregló Con el gobierno Que le está pagando Un laboratorio Que hace tiempo Le está buscando Son 60 millones De pesos por año Que le van a dar Durante varios años Y por otro lado Bueno El Pino es el hermano Del ministro Omar Paganini El otro también Es el gobierno Entonces No están diciendo Realmente lo que está pasando Primero Están cerca Del 30% De personas Que Que le han perdido El libro epidemiológico No empezaron todavía Ni siquiera a capacitar Supuestamente Los nuevos rastreadores Por otro lado Por encima Del 3% De positivos En los análisis Realmente ya la cosa Se pierde El hilo conductor Y ya tuvimos Un 5,3 el otro día Y 3,5 Ayer Estamos exactamente En el crecimiento exponencial Que se había predicho Que iba a suceder Hace un mes Que se predijo Vamos a llegar A 500 contagios Por día Para Navidad Cuando había que estar Por debajo de 30 Y ahí la cosa Se dispara ya Irreversiblemente La mayoría Por no decir todos Salvo los 3 conductores Del GACH Todos los científicos Lo están haciendo Todos los días Hay un informe diario De un estadístico El mejor estadístico Que tenemos El Cacha Este Mordeki Y Y Los El 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 pronóstico Es Clarísimo Que la cosa Ya se fue a la mierda Ya no Si se hiciera El confinamiento En este momento Una cuestión Igual que en marzo O sea Una cuestión Del quedate en casa Realmente obligatorio Salvo que no tengas Más remedio que salir Si fuéramos a eso Podríamos todavía Llegar a fin de año Con 100 Manteniendo Más o menos Como hemos estado Antes de 100 y 200 Pero si no hacemos nada Ya Este Todos los pronósticos Todos los modelos Dan que nos vamos A la mierda A fin de año Y si llegamos A fin de año Con 500 contagios Por día En En unas pocas semanas Estamos con 50.000 Personas enfermas Y ya Con límites Para Poder acceder Al CTI Respiradores Y Teniendo que elegir Los médicos A quien salva A quien no La cosa está muy jodida El gobierno sigue En la En el camino De decir que Manejar La opinión pública En el sentido Del mensaje Del relato Es que El problema Es que la gente No hace lo que tiene que hacer Que la gente No se cuida Entonces colocan La gente La responsabilidad Y se lava Y se lava las manos Yo no quiero estar En el lugar Del gobierno No es que quiera Con esto Hacer línea Del árbol caído Pero evidentemente Ya tienen que adoptar Alguna medida El tipo De la que han hecho Los europeos Como para planar La curva Durante 21 días Es lo que recomiendan Los expertos Pero por ahora No parece muy dispuesto A hacerlo Si siguen tirando Este tipo de cosas Como la que pasó Javier Para seguir diciendo Bueno esto es lo que Tiene que hacer la gente Si no lo hacen Y bueno está Nos vamos a la mierda Pero por la culpa De la gente ¿No? Es un poco El relato Que están construyendo Pero bueno La situación es Jodida Jodida Jodido 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 Es este audio ¿No? Que vamos a Separar Los tantos ¿No? Por un lado Tiene cosas Absolutamente Incomprobables Dislates Mayúsculos A opinión De la cátera De los científicos Y ainda más Por otro lado Dice cosas Que si son posibles Y son preocupantes Claramente Y después Algunas afirmaciones Que para nada Están comprobadas Más bien todo lo contrario A tal punto Que del propio Frente Amplio Se le quitó Todo el apoyo A Ramón Méndez Y salieron a defender Al GACH Este grupo Asesor Del gobierno Que están indignadísimos ¿No? Porque lo que dicen Es que este grupo Científico Y es gente Con una trayectoria Como Rady Como Cohen Estamos hablando De gente Que es imposible Pensar que va a poner En juego Todo su prestigio Son profesionales No son políticos A ver si me entienden Porque uno político Puede esperar cualquier cosa ¿No? Pero es así No están juntando votos No Yo le estoy haciendo Los mandados al gobierno Vos me estás diciendo Que yo Que estoy laburando gratis Le estoy haciendo Los mandados al gobierno Bueno Eso generó tal indignación A tal punto Que ya se están Iniciando acciones legales El propio Rady Que está aludido Directamente por su amigo Hasta el miércoles Amigo Ramón Méndez Claro Porque Embarra la cancha Diciendo que El gobierno Está haciendo que un laboratorio Le pague a Rady 60 millones de pesos Por año ¿No? Y entonces como que Lo estarían sobernando Por ese lado Lo que quedó demostrado ahora Es que ese acuerdo Viene desde el gobierno Pasado Al frente Eso te iba a decir Eso te iba a decir Hay algunas cosas Que no pueden ser comprobables Es así Porque es lo que le dice Ah, este no está diciendo la verdad Porque le están dando una moneda Yo hablé directamente Con Álvaro García El director del OVP En el gobierno Saliente Y me dijo Eso no es así Porque Mis conversaciones con Rady Inician en el 2017 Y este programa Se inició en la administración Del Frente Amplio O sea que lo que dice Rady Está mal Lo que dice Méndez Está mal Está difamando a Rady La verdad que se está continuando ahora Está haciendo política Eso De arranque Muy sucio Pero después vamos A los temas conceptuales Venguados a la salud Dice El hilo epidemiológico O sea Saber si vos tenés COVID Quién te lo contagió Rastrear Ir para atrás Dice Se perdió en un 30% De los casos La última cifra Era la de 20 La del gobierno El gobierno dice 20% Está ahí No 30% Vamos a esperar Está Pero está ahí Sí, vamos a esperar Está ahí Después dice No se están capacitando Los nuevos rastreadores Ese personal Que se ha contratado Más justamente Pagan ese trabajo A mí me acaba de escribir Una persona que dice Estoy viendo tu programa ¿Están siguiendo el hilo epidemiológico Estricto con los contactos? Absolutamente nadie Pero nadie me llamó Para hacer el seguimiento Y saber con quién estuve Hace 5 días Que estoy con coronavirus Claro Pero también tiene sentido Escuchame Tenemos 300 y pico De casos Hoy No das abasto Para ir a entrevistar A cada uno De los infectados Cada día Con quién estuviste Y con quién estuviste vos Y el contacto Del contacto No das abasto La pregunta siguiente Está en 20% O en un 30% O en un 40% Aparte el comunicado Del gobierno Habla de eso De que ya no se está haciendo El rastreo de todo Porque claramente Hay un número Que supera la capacidad Pero voy con más Hay algo que dice Que yo creo que ahí Todos estamos de acuerdo Y dice esto se fue a la mierda Se fue a la mierda O sea ¿Qué quiere decir Se fue a la mierda? La calle lo reconoció Cuando la calle dice Sabemos que al verde No podemos volver Que estamos en amarillo Y lo que hay que evitar Es ir al naranja Es una forma De reconocer eso O sea Esto va a seguir aumentando Y va a seguir aumentando Lo que tenemos que intentar Es que no aumente De esa manera Y ahora lo vamos a ver Con gráficas Sino que se aplane Un poco esa curva La famosa meseta Sí Que no se dispare tanto No Pero este hombre Está jugando con el diario Del lunes Porque cuando el gobierno Apostó a no cerrar La economía El Frente Amplio Se fue amoldando A esa postura De a poco Se le fue dando La razón al gobierno Ahora cuando se disparan Los casos Este hombre dice Que habría que ir A un confinamiento total Así no vale Bueno Va a haber que ir A un confinamiento total No sé Justamente Ahora quiero ir a eso Pero lo que dice Este hombre Es que es responsabilidad Del gobierno Bueno sí Y que el relato Que está construyendo El gobierno Es que la culpa La tiene la gente Eso también Es muy tendencioso Pero quiero ir A los científicos Vamos a ver Unas gráficas Ya le dije Oscar Ventura Que es profesor Grado 5 Estuvo haciendo La extrapolación De si seguimos así Que puede llegar a ocurrir Y las camas de CTI Lo que más nos debe preocupar Sin duda Antes Un consejo Te escuchamos Mariale Hoy Cama Italy Professional Quiere celebrar contigo Y felicitarte Por tu gran esfuerzo Al cuidar de los demás Cuidándote Te luciste Hoy celebramos Gracias a ti Porque tú Superaste esta prueba Con creces Ahora es el momento De celebrar Porque has hecho Lo que haces siempre Te luciste Gama Italy Professional Y para premiarte Gama Italy te ofrece Un pack Con dos de sus mejores Productos de belleza Con un 30% De descuento Y lo podrás encontrar Este mes Y hasta agotar stock En los mejores comercios Este pack Te luciste Se compone de Secador Viu Professional Con 2400 watts De potencia Y tecnología 4D therapy Con ozono antibacterial Y la planchita Sensi IHT Digital con tecnología 5D therapy Anti envejecimiento Gama Italy Es the choice of professionals La elección De los profesionales Bueno y ahora Vayamos de lleno A eso Que tanta desertidumbre Y temor Está generando Vamos a ver una gráfica A continuación Que habla de la evolución De los casos diarios De coronavirus Y ustedes pueden ver así Lo que Evidentemente Está pasando Algo que venía Muy tranquilo Muy tranquilo Muy planchadito Y de golpe Mirá como sube Como sube Por la cantidad De casos Que están explotando Día a día Hay Algunas explicaciones Puntuales Por ejemplo La marcha de la diversidad Las elecciones municipales Los festejos Que dan un incremento Como pueden ver Por el mes de octubre Si ustedes se fijan Ahí abajo En fines de septiembre Fueron esos dos hechos Y en octubre Se da como un aumento Después baja un poquito A fines de octubre Me voy a acercar Para ayudar A que esto se vea Este es el aumento Del que les estaba hablando Después baja un poquito Pero mirá después Cómo dispara la cosa Así En noviembre Y la pregunta es ¿Por qué Se dispara tanto en noviembre? La verdad que Oscar Ventura Me decía que él No encontraba Explicaciones Para eso Pero es cierto que es un hecho Más que comprobado Y si la cosa sigue evolucionando Pasaríamos a la zona naranja A la temida zona naranja Según el análisis de Oxford Entre el 15 y el 20 de diciembre ¿Cuándo es la conferencia Que anunció la calle? El 18 de diciembre Por eso Leo decía ¿Y no tendrá que adelantarse La conferencia? Y bueno Capaz que sí Capaz que no Si estamos en naranja Los criterios internacionales Dicen Hay que guardarse Confinamiento Si llegamos a más de 350 casos Diarios De promedio Ahora Las medidas que va a anunciar la calle Si esto sigue más o menos así Ojalá que no Pero yo tiendo a pensar Que con esto de los bares De las 12 de la noche Con los gimnasios No se va a frenar Este ascenso brutal ¿Qué puede esperarse Para fin de año? Y fíjense El cuadro que confeccionó Oscar Ventura Que repito Oscar Ventura es Profesor Catedrático de la OEAR Pero no tiene ningún cargo político Vinculado al gobierno Predicción para fin de año Fíjense Lo que pasaría el 31 de diciembre Los acumulados O sea Todos los casos que hubo De coronavirus Del viernes 13 de marzo Llegarían a un total De 11.577 Los activos Que en las últimas horas Teníamos 1.561 Ahora ya son más Llegarían a 3.052 Los fallecidos De 80 Subirían a 149 De hecho Pablo Me decías que Hubo fallecidos Hoy hubo uno más Estamos en 82 Bien Esto sin duda Que es preocupante Pero como le decía Acá La pregunta del millón Es las camas de CTI Todos vimos lo que pasó En algunas zonas de Italia Cuando aquello parecía tan lejano Y había que elegir a quién salvar Porque no había respiradores Para todos Bueno Fíjense Una primera gráfica De los pacientes en CTI Eso simplemente da la cuenta De cómo Ha bajado Y luego ha venido subiendo Hasta los 20 y pico Que tenemos En las últimas horas Pero veamos la próxima Con una extrapolación De los pacientes en CTI Vayamos a la siguiente gráfica Y esto es lo interesante Me voy a acercar Para que se vea La línea azul Es lo que importa ¿No? Pacientes en CTI Fíjense cómo acá empieza A aumentar Y acá estamos hoy Si seguimos Al mismo ritmo Que venimos ¿Qué va a ocurrir? Estos son datos científicos Y es pensar Un escenario apocalíptico Esto sería partir De la base De que no va a funcionar Las medidas que se están tomando De que no va a funcionar Ninguna otra medida Que se anuncie El 18 de diciembre Eventualmente un quedate en casa Si la cosa sigue aumentando Matemáticamente Como viene ocurriendo Y yo no sé Si se alcanza a ver Acá la gráfica Pero esta subida Terrible Que aumenta 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 Hasta allá arriba ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar En números muy fáciles De entender ¿Cuántas camas de CTI Tenemos disponibles En Uruguay? 900 Hay 900 camas De CTI Pero ¿Qué pasa? Muchas de esas camas De CTI Hoy están ocupadas Porque hay pacientes En CTI Por distintas dolencias Se habla de un 50 y pico 60% Por lo que quedan 270 camas libres De CTI Para pacientes graves Con COVID 270 Una pregunta clave acá es Bueno De los que se agarran COVID ¿Cuántos son internados En CTI? Hay números internacionales Algunos hablan del 5% Otros hablan del 3% Acá se hacen los números Hoy Vos ves cuántos hay Con COVID En Uruguay Y cuántos de CTI Te da 1,4% Ponele que pasar Conservadores Calculemos un 3% De los enfermos Vaya CTI Para fin de año Para el 31 de diciembre Se precisarían 120 camas 120 camas Es menos de la mitad De las 270 Que hay disponibles O sea que al 31 de diciembre Llegamos tranquilos En el peor de los escenarios Que esto se siga disparando Como se viene disparando Esa es la buena noticia La buena noticia Es que el 2020 Lo terminamos bien Pero ¿Qué pasa en el 2021? Vamos a ponernos De nuevo en el peor De los escenarios Que repito Es harto improbable Si ninguna medida Funcionara No solo la de los gimnasios Lo de todos los bares Sino lo que se anuncia Eventualmente el 18 de diciembre Quedate en casa Ponele que la gente Vuelva a marzo Ponele Si no funcionara nada de eso Y siguiera aumentando Como viene aumentando ahora Por eso digo que es Harto improbable Pero está bueno Hacer el ensayo hipotético Las camas de CTI Se saturarían Entre febrero y marzo Del año que viene Yo para qué Me parece importante Decir esto Para generar miedo Yo me asusté ¿Está? Cuando Ventura me dice Mirá Los números extrapolables Harto improbables Porque nadie puede pensar Que esto va a seguir Aumentando de esta manera ¿Por qué? Porque el gobierno Va a echar mano A algunas medidas Va a llamar a quedarse Vamos a ver Qué pasa con el verano Una cantidad de cosas Pero Si no hacemos nada Y nos seguimos relajando Como nos relajamos hasta ahora No va a haber más camas De CTI De acuerdo a los que hay disponibles Entre febrero y marzo Álvaro Delgado Con quien estuve hablando Estos últimos días Y va a venir el domingo que viene La Secretaría de Presidencia Me dijo Esto es una carrera Contra la vacuna Porque cuándo va a estar la vacuna Se habla de abril Pero mientras El tema es el mientras El tema es el mientras Con este aumento Porque yo estos días Hoy estamos hablando De 82 personas Que fallecieron Producto del COVID Quizás algunas otras Tenían otras enfermedades Ahora estamos hablando De 82 personas Que no tenían por qué Estar en esa situación Se han hecho comparaciones En los últimos tiempos Con otro tipo de enfermedades Que son más graves Pero estas 82 No tenían por qué Tener ese desenlace Entonces Lo que está ocurriendo Es no tenemos responsabilidad Es que tenemos No nos podemos enojar Si nos cierran el gimnasio Te termino con una buena Que es esa gráfica Donde dentro de todo Dice que las comparaciones Son odiosas Mal de mucho Consuelo de tontos ¿Dónde está Uruguay En el mapa de América Latina? Bueno Uruguay está En una buena posición Si te comparás con otros Fíjate acá tenés a Brasil Panamá Colombia Costa Rica Está allá arriba Paraguay Etcétera Pero Estamos ahí pero subiendo O mejor dicho bajando Naranja es necesario Bajar el naranja Fíjate que es bajo riesgo Riesgo medio Y alto riesgo Acá sería riesgo medio Éramos el modelo a seguir La envidia La libertad responsable Pero hablando de eso De cómo tiramos la chancleta ¿El susto despertó al mamado? Espero que sí A mí me despertó Yo estoy tomando cuidados Que antes no tomé Lo vamos a hablar después Pero Mariale Estuvo preguntándoselo A los montevianos ¿No? Sí Esta semana estuvimos conversando Con los ciudadanos Con respecto al aumento De casos por coronavirus Veamos En el último mes Se registró Un aumento considerable En el número De contagios De coronavirus Por día Así que el gobierno Tuvo que tomar Nuevas medidas En base a esta situación Nosotros nos vinimos A conocer ¿Qué opinan los ciudadanos Ante esta nueva Ola de contagios? ¿Tú crees que El aumento de casos De coronavirus Se debe a que Los ciudadanos Han descuidado Un poco las medidas Desde marzo? Sí, sí Me parece que sí Sí, todos Hemos aflojado Hemos estado Como que aprovechando La confianza Que nos están brindando Y eso es lo que Ha generado El aumento de casos Creo que han aflojado Bastante las medidas Andan hasta Sin tapabocas Andan Paran reuniéndose Hacen sus Fiestitas Están estigmatizando A los jóvenes Y no es así Porque hay gente De todas las edades No solamente Los jóvenes Que no respetan Los protocolos Gente de 40, 50, 60 años No solo los jóvenes Hubo un relajamiento Y la gente Siente más cómoda Más confiada Y bueno Las aglomeraciones La gente en la calle Sin uso de luz Usar tapabocas Se ve que se comparte el mate Sí, yo creo que sí Que han ido aflojando A medida que va pasando el tiempo Ahora se ve que no hay mucho descuido Ahora no No se están cuidando mucho Me parece que ahora es momento De ajustar las tuercas Como lo pidieron Desde el gobierno Este De verdad Tomar conciencia De lo que está pasando Creo que los casos activos Que nos Indican día a día Nos demuestran Que la verdad Que estamos en una situación Muchísimo más gravosa Que la que teníamos El 3 de marzo En ese momento Todos nos guardamos En las casas Lo hicimos durante un mes Y algo Por lo menos Dos meses Y ahora sin embargo Nos cuesta caer un poco En lo que está pasando Así que creo que este Es el mejor momento Para guardarse en serio En marzo ¿Tú crees que se cuidaban más? Por lo menos había menos gente En la calle No sé si se cuidaban más Capaz que se cuidaban Nos cuidamos un poquito más Estábamos más asustados Le perdimos un poquito el miedo Sí Probablemente sí También Me considero también Un poco culpable Recontaba más lugares Más reuniones Y ahora he vuelto A retraerme ¿Tú sientes que has aflojado Las medidas A las que usabas en marzo A las que hacías en marzo? Sí No Sí Un poquito menos sí Quizás sí Pero las estoy retomando Siempre me cuido igual Me sigo reuniendo Con los amigos de siempre Nos cuidamos todos iguales No me salgo De la línea De mi familia Y bueno Mantengo el tapabocas En lugares públicos En mi trabajo No voy a eventos Hay gente que donaba gola ¿Sientes que tiene que ser Más estricto el gobierno? Y ahora tiene que ser Cuarentena obligatoria Lamentablemente Y no nos cuidamos Como nos tenemos que cuidar Simplemente La única vacuna Es el tapabocas Y la gente No toma precaución Mírate ahí Se están cazando Y ahí está Toda la gente Amantaná Vos ves Yo estoy acá parada Por coronavirus No soy uruguaya ¿De dónde eres? Y te digo Yo soy chileno Pero yo vivo en Suecia Y te digo Que a mí me parece Que la han llevado Bastante bien acá Ahora Yo entiendo Que hay gente Que tiene que salir a trabajar Porque no tiene para comer ¿Está? La gente Que puede trabajar Desde su casa Cómodamente Con su computador Fantástico que lo hagan Pero yo estoy Bien consciente De que Acá en Uruguay Hay mucha gente Que tiene que salir A ganarse el pan Todos los días Y yo creo que ahora Ojalá que me equivoque Pero vamos a entrar A la franja naranja De repente El gobierno Tuvo que haber apretado Un poquito más Está bien lo de la economía Pero Ningún país se sostiene Con la economía paralizada Pero Tenía que haber sido Un poquito más cauto Me parece Bueno y ustedes Por casa que dicen Nuestra encuesta de Twitter En el día de hoy Precisamente plantea Esa pregunta En las últimas semanas Has incrementado los cuidados Para no contagiarte Del coronavirus Y damos opciones Uno Mucho Has incrementado los cuidados Mucho Dos Bastante Tres Poco Cuatro Nada Voten entonces Nosotros le vamos a dar Nuestro punto de vista Ahora en unos minutos Pero antes ¿Se acuerdan de Cacho El chofer del canal? Sí Bueno anda en una Sprinter Tremenda Le pregunté El mantenimiento De los repuestos Me dijo Estás loco Todos los repuestos Para Mercedes Sprinter Están en Ayala Hace 80 años Tienen el repuesto seguro Mi prima tiene una camioneta Escolar de Sprinter Y siempre lo dice Los repuestos Ayala vende Porque Ayala Seguro tiene Claro Para tu primera Sprinter Y también tu camión Mercedes o Volkswagen Ayala vende Porque Ayala seguro tiene Vos Pablo ¿Qué opinás? Yo? Ayala Seguro Más de 80 años Nos ofreciendo El repuesto seguro En Galicia Y Aguarón O llamando al 2902-3131 Vamos a ir a una tanda Y después El bicho se viene Con su informe Sobre el antel De Carolina Cose Y la plata Que dilapidó Millones ¿Tenés la cifra De cuántos millones De dólares En publicidad Como para ir haciendo boca Así Entrar en calor? En 15 años 195 En publicidad En medios Así solo En la que se pone En la radio En el diario En la tele En sus 5 años 23 millones Y medio De dólares Pero el tema No solo Lo cuantitativo Sino también Lo cualitativo ¿A dónde fue esa plata? Y ahí podemos decir Que desde Daniel Billetti ¿Le suena? Bueno A desalambrar A Daniel Billetti La torta Ahí está Con un programita Daniel Billetti En El Espectador Y también Algunos medios Que no sé Pero a mí me da la impresión De que son medios Afines a la izquierda Y luego Y luego también Empresas A las que se contrató Con la plata de todos Se contrató De forma directa Sin licitación Y quedó casualidad Resulta que venimos a enterarnos De que están vinculados A los amigotes De la intendenta Carolina Cose Todo esto lo vamos a ver Después de la tanda Y Nacho Dame algo de música Así como para Para ir aflojando tensiones I see trees I see trees Of green Red roses I see the blue For me and you And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow Are so pretty In the sky Also in the faces Of people passing by I see friends shaking hands Singing How do you do Today will it stay Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin desearte más de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te besa Y quién te abriga Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Un lindo tema Chico Novarro Chico Novarro Versión de Vicentico Y la cortamos un poquito Bueno, por tiempo Teníamos el coro preparado Y no entramos El coro preparado ¿Ustedes creen en la amistad Entre el hombre? Leonor Pereira Pablo Fernando ¿Ustedes creen en la amistad Entre el hombre y la mujer? Hasta que pasa algo Depende de cómo esté La mujer y el hombre Y es terreno resbaladizo Lo que le pasa Que hizo esta canción Quiero tener algo contigo Le dice a ella En fin Pero vamos a lo nuestro Y yo tengo algo para vos Una muy buena noticia Para darte Porque Acompaña Comenzó su promoción Afiliate ahora Y pagás en febrero Así como lo escuchás Si te afiliás ahora Comenzás a pagar recién En el mes de febrero ¿Qué tal? Llama ahora Al 0800-8939 Acompaña Enfermeros que te cuidan Miralo Un acompañante de Acompaña Hace la diferencia Todos nuestros acompañantes Son enfermeros titulados Y además Si te afiliás ahora Comenzás a pagar Recién en febrero Acompaña Que se cumplieron Prensa escrita Y portales Adivinen con qué nos encontramos En ese pedido de acceso En la información Y bueno Sospechas de despilfarro De amiguismo ¿Y cómo es eso Daniel Biglietti Y los chinos Que no lo entendí mucho? Y bueno Todos cobraron De Daniel Biglietti A la China Se regó dinero Porque todo se sabe En los últimos años Antel ha estado En el centro De la polémica Porque más allá De su fuerte desarrollo Hubo gastos millonarios Y una carrera política Creciente En los 15 años De gobierno Del Frente Amplio Antel destinó 194 millones y medio De dólares A publicidad Y propaganda Según informó La empresa estatal Hace tres meses Un abuso Absolutamente En donde No correspondía Destinar esa cifra En publicidad Durante el primer gobierno Del Frente Amplio La erogación De Antel En publicidad Y propaganda Fue de más de 47.7 millones De dólares Y en el tercero Fue de casi 56 millones Pero el gran pico Fue durante el segundo gobierno De la coalición de izquierda Con Carolina Cose Como presidenta de Antel Cuando se gastaron Más de 90.7 millones De dólares Un despilfarro Absoluto Período 2010-2015 Realmente Un presupuesto Muy importante Un promedio De 18 millones Y medio de dólares Por año Solamente Para la publicidad Solamente Para la publicidad Pero además El actual presidente De Antel Gabriel Gurméndez Hizo notar Que en el año electoral De 2014 El último de Cose Al frente de Antel Se llegó a la cifra Más alta En publicidad Y propaganda El año electoral 2014 Fue un año De 23 millones De dólares No parece seguir Una lógica De negocios Mucho auspicio Convenio Estar presente En mucho evento Realmente Con dudoso Retorno Empresarial Sin embargo Cuando se conocieron Las cifras Cose defendió Su gestión Y argumentó Que había logrado Hacer crecer Crecer la participación De la telefónica Estatal En el mercado Es un ejemplo De manual De una fake news De los que no quieren hablar Es de cuánto dinero Generamos Con esa inversión En publicidad Antel tenía El 37% Del mercado En el 2008 Pasamos Al final Del periodo Que me tocó presidir A tener 51% Del mercado 14 puntos De share Son un poco menos De 140 millones De dólares De crecimiento O sea que la inversión Se recontrapagó La inversión Se recontrapagó Sin embargo Gurméndez Enseguida advirtió Que el crecimiento De Antel No respondió Solo a la publicidad Sino también A millonarios Subsidios En los equipos celulares En el año 2014 Antel Gastó 87 millones De dólares En subsidios Directos Para la compra Del celular A los clientes Puede ser un instrumento Válido La competencia Lo hace Nosotros también Pero 87 millones Realmente Todo debiera tener Una justa proporción Todo debía tener Una cierta prudencia Y todo debía tener Una lógica Antel venía gastando 35 millones De dólares En esto 45 Y de repente Salta A 87 millones De dólares En ese mismo año Y después Empezó a bajar Y bueno En ese periodo Se gastaron 223 millones De dólares En ese periodo Se gastaron 223 millones De dólares Es tratar de establecer Una relación De que la publicidad Esta publicidad Fue la que resultó En ese market share Cuando hay un elefante En el bazar Que es gigante El multimillonario Gasto de Antel En publicidad Y propaganda Amerita mirar Los números Con lupa Por eso Santo y Seña Hizo un pedido De acceso A información pública Sobre la asignación De publicidad En radio Televisión Prensa escrita Internet Entre 2010 Y 2014 Cuya respuesta Arrojó dudas De que se haya hecho Con criterios profesionales Yo creo que no se ha manejado Con un rigor técnico Atendiendo a lo que deben ser Las audiencias Los públicos Los nichos Y que en muchos casos Hemos visto Un manejo arbitrario Yo diría De amiguismo político Es que los datos Aportados por Antel Presentan ciertas curiosidades Entre 2010 Y 2014 Fueron asignados 23 millones Y medio De dólares A la contratación De espacios En medios De comunicación Pero la cantidad De medios Es tan amplia Y la proporción Es tan despareja Que llama la atención Niño Quisiera Traerte A un mundo Sin impunidad En un primer reporte Observamos facturas Del fallecido músico Daniel Biglietti Por 250.700 pesos Algo más de 12.000 dólares A la cotización promedio De la época Donde haya justicia Y no desaparezcan La verdad Pero cuando indagamos Un poco más Nos encontramos Con que Antel Pagó 2.120.000 pesos Entre 2010 Y 2017 Por pautar En el programa Tímpano De Radio El Espectador Conducido por El Músico Las facturas Eran del Espectador Y representaban Casi 92.500 dólares Que se suman A los más de 12.000 dólares Que facturó El propio Biglietti Casi 105.000 dólares En un programa Semanal de media hora Que se repetía Cuatro veces Por fin de semana Pero hay otro dato Curioso De la facturación Total Asignada Alano Sociedad Anónima Propietaria Del Espectador Entre 2010 Y 2014 Que fue de más De 4.2 millones De pesos Lo pautado En el programa De Biglietti Fue de más Del 33% Los criterios De asignación Publicitaria Durante la gestión De Carolina Cos Eran muy dispares Y emisoras radiales Muy escuchadas Aparecían Con menos recursos Que otras Con rating Mucho más bajos Por ejemplo El programa De Biglietti A través Del Espectador Tuvo más Asignación De dinero Que la AM Más Escuchada Del dial Los combates De la vida Son tantos Tantos Y tal Es evidente Que no se hace De acuerdo A criterios técnicos Que muchas veces Advertimos Que hay medios Que no tienen audiencia Que no tienen llegada Que no los escuchan No los ven Ni los lee nadie Y tienen una asignación Publicitaria Realmente inaudita Y tienen una asignación Publicitaria Realmente inaudita En donde muchas veces Nadie escucha Esos programas En donde se publicitan Nadie conoce El tiraje De los medios En los que se publicita Y eso genera Creo yo Opacidad Falta de transparencia E indignación En la opinión pública Y en la ciudadanía Que paga sus impuestos La actual intendenta De Montevideo Sin embargo Defendió el resultado Del uso del dinero De Antel Esa inversión Impulsividad Se usó Exitosamente Nunca quedó demostrado Que esa inversión Entre comillas Tuvieron una repercusión En la facturación O sea La facturación No tuvo grandes impactos Por ese despilfarro En la publicidad Porque a un medio Que tiene mucho más tiraje Le das muy poca publicidad Y a otro que tiene muy poquita Este Si le das Bueno Como la masa De publicidad Era muy grande Quizás quedaba Un poco más enjuagado Que le daban a todo el mundo Todo el mundo recibía algo Todo el mundo recibía algo Entonces claro Cuando la caja es grande Se presta más Para ocultar ciertas cosas Para ocultar ciertas cosas A principios del mes pasado El Ministerio de Educación y Cultura Informó Que entre 2018 y 2019 Esa cartera Le asignó Dos millones de pesos En publicidad A la revista De inclinación Frente Amplista Caras y Caretas Cinco veces más Que al diario El País El diario De mayor circulación nacional Según los datos Recabados por Santo y Seña Antel también ha sido Generosa con caras y caretas Durante la gestión de COSE Le asignó Más de tres millones Y medio de pesos Y en este caso La cifra es menos De la décima parte De la que recibió El país Pero sin embargo Se acercó mucho Al semanario Búsqueda Que recibió Algo más De 5.9 millones De pesos Hubo un abuso Claro de la publicidad Y que se recurrió A la utilización De Antel Para el autobombo Yo no tengo Ninguna duda de eso Radios de todo el país Canales de televisión Comunicadores Con producciones propias Productoras de televisión Publicaciones de todo tipo Y portales De diversas índoles Recibieron dinero De Antel Aunque no se percibe Un criterio Y también Hubo un fuerte gasto En medios del exterior En el año 2012 Se había informado Que Antel Había pagado Casi 58.000 dólares Por dos notas En medios del exterior 42.750 A la revista Time de Londres Y 15.000 dólares A la revista Wall Street Market De Nueva York Pero a lo largo De 5 años La presencia publicitaria En medios del exterior Sumó más de 278.000 dólares En China España Reino Unido Brasil Y Estados Unidos Si eso no es Una vocación De mito Decime que es Porque pagar Una revista internacional Para que le hagan Una entrevista A la presidente Ante él Siempre Acá hay que hacerse Las preguntas Si yo fuera Una empresa privada ¿Qué haría? ¿Y qué haría? ¿Y qué haría? Si yo Quiero llevarle Con mi producto A este público Objetivo Lo pongo en este canal Que no le va a llegar O lo pongo en este Que le va a llegar Más rápido Y lo vamos a poner En este canal de venta Que le va a llegar Más rápido Bueno, acá hay que razonar Lo mismo Lo que pasa es que a veces Se piensa Como la plata no es mía Hago lo que quiero No, no es así Es la plata de todo Que te pagan Para que la cuides Y para que la gestione bien Lo que hay que pensar Cuando uno está en un cargo Es decir Bueno, esto que yo voy a hacer Le hace bien al país Es algo que va a tener Un beneficio Para la empresa Que estoy manejando Le va a hacer un beneficio A la gente Al Estado Y si no Si la respuesta es no No se hace Fixer Alcantero Que hoy es director De Energía Del Ministerio de Industria Pero que en el segundo Gobierno del Frente Amplio Era diputado Por el Partido Colorado Recuerda que en aquellos años Los gastos de Antel En publicidad Ya se percibían altos Y así lo denunciaba En el Parlamento Lo que se gasta Por ejemplo En el diseño del logo El nuevo logo Ustedes se acuerdan Que esa A con tilde Que apareció En la época de Cose Este no era el logo de Antel Fue incorporado En su gestión Se gastó Solamente en el diseño 112 mil dólares Resulta que La tipografía Con la cual se hizo Era una tipografía Que estaba Como llaman Los informáticos Y diseñadores En sistema beta Es decir En formato gratis Porque era Se estaba haciendo Como prueba Recuerdo 600 mil dólares En la nueva página web De Antel Fue notorio Lo de los olimareños Porque aquel festival En Atlántida De 200 y pico mil dólares Donde además Salieron los olimareños A aclarar que ellos Habían cobrado 20 mil Entre ambos Haber traído a Paenza A aquel matemático argentino A dar clases De matemática Por otra parte Además de que Los gastos en publicidad Y propaganda Fueron millonarios El argumento De que sirvió Para hacer crecer La participación De Antel En el mercado Es cuestionado Por el presidente De la Cámara de Diputados Martín Lema Quien advirtió Que hubo Una generación artificial De clientes De la telefónica estatal Se maquillaron Números Se generaron Una cantidad De clientes artificiales La maniobra Consistió En tres aspectos Complementarios Según Lema Antel Incumplió Por años Las normas De la unidad Reguladora De los servicios De comunicación Para notificar La cantidad De clientes La URSEC Exige Al momento De elaboración De los informes Que se computen Los clientes Activos Cuando se utilicen Uno o más servicios En los últimos tres meses Antes de la realización De ese informe ¿Qué hizo Antel? Tomó en vez de tres meses Doce meses Evidentemente Que la cuantificación Va a ser mayor Por otra parte Lema cuestionó Que se regalaran Durante años Elevadas cifras De chips Para celulares Entre el año 2014 Y el año 2018 Se regalaron Aproximadamente 476 mil Chips Precargados Es decir Que se cuantificaron Esta cantidad Esta cifra De clientes Que en realidad No necesariamente Llegaron a ser activos Es ciencia ficción Y a su vez En forma complementaria Se regalaron Aproximadamente 97 mil Recargas Obsequios O sea Líneas En donde se las recargó A modo obsequio En donde también Se cuantificaba Por otra parte Del año 2018 Al 2019 Bajó en 170 mil El número de clientes Pre-pagos Y subieron 328 mil Los post-pagos Pero Lema Advierte que no se trató De una fidelización De clientes Porque los clientes Post-pagos Que crecieron En el año 2019 No están relacionados A los pre-pagos Porque entre otras cosas La gran mayoría Crece a través De la modalidad Denominada Machine to Machine Es decir Entre máquinas Desde contadores de UTE Lo que podrían ser Los post Lo que es Interacción entre máquinas Que no hay personas Muestra que la gestión En lo que fue A clientes pre-pagos No tuvo éxito Y que en definitiva Hubo una clientela artificial Que fue ciencia ficción En donde realmente Lo que sucedió Fue que se maquillaron Las cifras Para justificar Lo que fue Un abuso De la publicidad Se maquillaron Las cifras Para justificar Lo que fue Un abuso De la publicidad Estamos hablando De cientos De miles De clientes Que Antel Generó artificialmente No corresponde Estar inflando Las cifras Para mantener La cuota Del mercado Frente a los gastos Desmesurados De Antel En publicidad El diputado colorado Felipe Schipani Pretende reflotar Un proyecto de ley Que tuvo media sanción En el periodo pasado De gobierno Pero no se llegó A promulgar Nos parece fundamental Promover un mecanismo Para que Quienes dirigen Las empresas públicas Los ministerios Tengan herramientas Objetivas Para distribuir La publicidad oficial Que son recursos Cuantiosos Porque estamos hablando De millones y millones De dólares En primer lugar Establece Un marco competitivo Se llama A licitación Para ofrecer Servicios de publicidad Oficial Y en esa licitación Los medios Tienen que Brindar toda la información Sobre su alcance Por ejemplo La prensa escrita Tiene que informar El tiraje De sus medios Que zonas del país Cubre Y lo mismo La radio Y la televisión Me parece que Es fundamental Transparestar Estas situaciones Es fundamental Transparestar Estas situaciones A estos gastos Millonarios En publicidad Y propaganda Así como en subsidios Se les suma Toda la polémica Sobre el Antel Arena Y todo ello Lleva a pensar A los dirigentes De la coalición Multicolor Que todo sirvió Para cimentar La carrera política De Carolina Cose Se gastó Al barrer En función De los criterios De apalancar Una figura Y una carrera política Recuerdo en aquel momento Que yo decía Que lo que se estaba cimentando Era una carrera política ¿Ya lo decías En qué año? Estamos hablando De 2011 2012 Vos ya veías Que Carolina Cose Se estaba formando Una plataforma Sin lugar a dudas Claramente había Una apuesta Parada En Esa millonaria Cifras De Antel Tratar de Posicionarse Y generar Su candidatura Tratar de Posicionarse Y generar Su candidatura Yo lo que creo Es que allí Había una caja Interesante Entonces Dijeron Bueno Vamos a pelar Esta caja Y vamos a gastar Con esto que digo El despilfarro Para situar Antel En todos los lugares A donde vaya cualquiera Que mire Y vea Antel Esa pérdida De la realidad Esa pérdida De la perspectiva De la realidad Que a veces Da las alturas De un despacho En un piso 26 De un edificio importante La lleva A hacer lo que hizo Respecto a Alante la arena Y eso te demuestra Bueno Una situación Una impronta Decir bueno Acá hay que destacar A la figura Que hay que fortalecer Para Candidatear el futuro Que fue lo que pasó Yo la verdad Estoy orgullosa Del trabajo Que se hizo Antel Y una vez más Agentes del gobierno Este Interfieren Con Con noticias Desdibujadas Con información Realmente Para inducir A la confusión A las personas Entrometiéndose En una campaña electoral Pero lo cierto Es que cuando Antes de las elecciones Municipales Consultamos a Carolina Cose Sobre el costo Del Antel Arena No quiso dar Una respuesta concreta Te hago una pregunta Sobre el Antel Arena ¿Cuánto costó? Y la que tiene Información Es el software No, la que tiene Información Es todo el mundo Porque está En las actas Taquigráficas Del Parlamento Está en la respuesta A los pedidos de informe Bueno, ¿Y cuánto es? El número mágico ese Y está En los balances Del Antel Arena La construcción Costó 43 Y a eso se le suman No me acuerdo de memoria El parque La escuela La tecnología Y demás El número final No lo sabes Porque todo el mundo Me dice Yo en Antel ahora Pregúnteme No sabemos Cuál es el número final Y que sumen Que se fijen En el balance Que por eso Están haciendo la auditoría No, que aprendan Un par de preguntitas Más Me queda Pero yo tengo que irme ¿Qué? Para Ya está Bicho Antes de seguir Con el informe Sobre el despilfarro Y amiguismo En el Antel De Carolina Cosa Y unos documentos A los que accedió Del bicho A través de Pedido de acceso A la información Les quiero decir una cosa Que los fanáticos De fútbol Están de paravienes Todo el año Con DirecTV Disfruta vos también Todas las ligas del mundo Y no te pierdas más nada Suscribite ya A DirecTV Al 0800-1868 Con 40% Con tarjetas de crédito OCA O compra tu kit DirecTV prepago Por 690 pesos Y recargalo Desde 220 pesos Además DirecTV Go Incluido para sumar Más pantallas gratis Empezá El 2021 Viendo todo lo que querés ver DirecTV Verlo es vivirlo Y ustedes vieron acá Y vivieron también Esos millones de dólares De todos nosotros Y que se han gastado La verdad que sin mucho sentido O en algunos casos Con un sentido Que no es el ideal Favoreciendo a algunos amigos Sobre otros ¿No? Intentaste hablar con Carolina Cosa Me imagino Sí, no, tuvimos respuesta Tratamos de hacerle llegar Nuestro pedido de entrevista A través de su jefa De comunicación Nunca tuvimos respuesta Y quien tampoco Aceptó Él nos dijo que no Directamente Andrés Tolosa El último presidente Antel Del segundo periodo De Tabaré Vázquez Le pedimos una entrevista Y nos dijo que no Porque él es funcionario De Antel Entonces él entiende Que no puede dar respuesta Sí Yo creo que sí Puede responder Debería Debería Claro Pero a ver Pasamos a los números Porque acá Más allá de las interpretaciones Hay números que son elocuentes Que rompen los ojos Como veíamos allí Y después ¿Cuáles son los criterios Para asignar esa publicidad Por parte de una empresa Tan importante como Antel? Yo lo que obtuve Fue un listado De 205 empresas Yo pedí Radios Canales Medios de prensa Escrito Y portales de internet Donde pautó Antes Donde se suele pautar Un aviso acá Un aviso acá Un listado de 205 empresas De todo tipo Ahí hay canales Hay radios Hay medios de comunicación Escritos Hay portales Hay comunicadores Que tienen producciones propias Hay productoras Hay diarios del exterior Medios del exterior Y hay comunicadores Que recibieron Con un criterio Que la verdad Que no se entiende mucho En el caso del exterior Que mencionábamos Por ejemplo ¿Cuánta plata? Hay que gastar 20 mil dólares En una presencia Publicitaria En el China Daily En un diario de China Son muchos los chinos ¿Para qué? ¿Para qué? Nosotros le compramos A los chinos Hay que gastar 40 mil dólares En la razón de España 40 mil dólares Hay que gastar Más de 80 mil dólares En el USA Today Entre el diario Y un suplemento ¿Puede ser que se gastó Más de un cuarto De un millón de dólares En publicidad en el exterior En el exterior Más de 250 mil dólares Sí, en medio del exterior También se gastó Más dinero En Google En Facebook En Twitter Pero ahí puede tener En otro sentido Porque llega De otra manera Bueno, después tenemos El Antel Arena ¿No? Que Carolina Cosette Decía, están todos los números Ahí, transparentes Pero me parece Que puede haber sorpresas Para este boletín En los próximos días En los próximos días Ya va a estar pronta Ya en cualquier momento La información Sobre cuál fue el resultado De la Antel Arena Porque hay una auditoría Corriendo Que pidió Antel A una empresa privada Y en las próximas horas Va a haber una información Desde ya te digo Que la última estimación De gobierno Es que costó 110 millones de dólares Pero eso va a haber Que incrementarle Unos cuantos números Porque parece que había Facturas que correspondían A la Antel Arena Que la pasaban Para otro lado O sea, hay que sacarla De la contabilidad De acá y ponerla acá Entonces ahí El número de Antel Arena Va a subir Bueno Vamos viendo Distintas imágenes Pero una cosa Es gastar mucho Gastar demasiado Y otra cosa Yo creo que es peor Cuando vos No solo gastás mucho Sino que gastás mal O le asignás Esa inversión Casualmente A determinados amigos Y acá nos metemos En un terreno escabroso Como es la fibra óptica Uno de los grandes logros De los que se jacta Carolina Cosette Bueno, sí Fibra óptica Para todo el país El tema es ¿Quién hizo eso? No solo el costo Que muchos cuestionan La inversión Multimillonaria Que tuvo que hacer Antel El Semanario Búsqueda En las últimas semanas Estuvo informando De una empresa Contratada en forma directa No licitación mediante Sino directamente Antel de Cosette Contrató A una empresa Dentro del proyecto De instalación De la fibra óptica Una empresa que además No tenía antecedentes Porque era Renombrada empresa No Sin antecedentes Y que además Su dueño Tenía vínculos Con un importante asesor De la propia Carolina Cosette ¿Qué sabes de esto? Carolina Cosette Tenía secretarios Y tenía dos asesores Uno era Nicolás Endoya Y el otro era Jorge Braga Andaban en Junta Y se los veía ahí En Antel Haciendo tareas de asesoría No eran secretarios Antel estaba involucrado En esto de contratación De empresas Para desarrollar La fibra óptica Y contrata una empresa Que es Usfari Usfari tiene un titular Que se llama Álvaro Nicolás García Monteverdi Álvaro García No, Álvaro García Otro No, el del gobierno Álvaro Nicolás García Monteverdi ¿Qué pasó? Este Esta empresa Fue contratada No una Sino 19 19 veces Y a lo largo De muchos años Se hicieron contratos Por 321 millones de pesos Más de 10 millones de dólares ¿Y quién era el titular De Usfari? De esta empresa Usfari Álvaro García Monteverdi ¿Qué pasa? Álvaro García Monteverdi Tiene un vínculo Con Jorge Braga Este asesor De Carolina Cose ¿Qué vínculo? ¿Cuál es el vínculo? Que se hizo público Que bueno Entre los dos Compraron Hicieron un negocio Compraron un inmueble En la calle Las Places Ahí frente a la facultad De veterinaria Lo compraron en 120 mil dólares Y lo vendieron Dos años después En 197 mil dólares Le hicieron una reforma Hicieron Vamos y vamos Ponemos Hacemos un negocio ¿Qué gente hace un negocio De ese tipo? Y se supone Que algún vínculo Importante tienen ¿No? Y por lo menos Confianza tiene que haber ¿No? Y tenés un documento Que sé que puedo mostrar acá De la multa Que se le puso Fíjese que dice Visto las obras Sin permiso Contratadas en envuelve Ubicado en la calle Alberto de las Places Propiedad de los señores Jorge Enrique Braga Subizaga Y Álvaro Nicolás García Monteverdi El documento de tendencia Está comprobando Que ellos eran los propietarios Se le aplica una multa Estaban haciendo obra Para reformar esta vivienda Para después venderla Esto es una muestra Más de que tenían Un vínculo entre ellos dos Bueno Cose no te habló Me imagino que fuiste Fuiste a buscar a Braga Fuiste a buscar a García Monteverdi Fui a buscar a García Monteverdi Él tiene otra empresa Que se llama Gislefis Gisfeli Sociedad Anónima Que es Tendi Comunicaciones ¿Qué hace Tendi? Con Usfari Hacía el tendido De fibra óptica Con Tendi La vende El servicio De fibra óptica De Antel Y Tiene dos empresas Y me imagino que ahí Cobre una platita también ¿No? Sí Sumó 50 millones de pesos más A lo largo de los años Más de 375 millones De pesos Eso es más de 10 millones de dólares Mucho más de 10 millones de dólares Si hacemos los cálculos Promediando ¿Esto estamos hablando siempre De contratación directa? Facturación, sí Y contratación directa Y contratación directa O sea, a dedo Una torta de plata ¿No? Bueno Pero hay más en el historial De García Monteverdi Lo fui a buscar entonces A Tendi Fui a buscar El otro día Queda en la calle Madrid Ahí cerca del Palacio Legislativo Tendi Comunicaciones Fui y entré Pregunté Por García Me dijeron No, no, no Está, deja tu teléfono Está, chao, me voy Cuando salgo A los pocos minutos Me llega una notificación De Linkedin ¿Está? Que Linkedin te avisa Cuando alguien entra A mirar tu perfil Entonces Era un contador De una empresa Que se llama 2T Construcciones Que de García Monteverdi No Del hijo de Braga De Braga Junior Yo no sé A mí me quedaron Es una casualidad De la vida Entonces yo lo llamé A Braga Junior Al hijo de Braga Jorge Braga Martínez Me clavó el visto Lo llamé a Braga Padre Nunca me contestó Y nunca pudimos Sacarnos esa duda De cuál es el vínculo Perdón Hay otras vinculaciones Sospechosas Y por ejemplo Que tiene que ver Con productoras Muchas veces se habla De espectáculos De contratar artistas Bueno de hecho En el informe Veíamos a los olimareños Por ejemplo Porque cuando entré Al perfil de Braga Junior Para conocer su historial No solo dice Que está en 2T Construcciones Sino que trabajó Como productor En AM Producciones ¿AM? AM Producciones Es a Tim Martínez Producciones Es la productora De Tim Martínez Según la información Que nosotros tenemos Y que queríamos preguntarle A Braga Junior Es que a Tim Martínez Es su tío Es ex Es hermano De la ex mujer De Jorge Braga No Todos quedan familia Esto no Me quiero morir Pero cuando hablaba Fitcher Alcantero Sí Del contrato De los olimareños ¿Te acordás? Sí, sí, sí De Antel Para hacer el show En Atlántida Sí Antel pagó por los olimareños Como por Ricky Martin Sí, 200 mil dólares Fue, ¿no? A Tim Martínez Era a Tim Martínez La productora era En ese caso Belgrano Muchas casualidades Pero es La misma razón social De a Tim Martínez Y de Belgrano Es Lidefar Sociedad Anónima Y hoy nos encontramos Con un artículo Del diario El País Hablando de los Sponsoreos de Antel De Sponsoreos Artistas Que cuenta Que triplicó En su periodo Carolina Cosa El Sponsoreo Artista De 917 mil dólares A casi 2 millones 700 Casi se multiplica Pero hay más acá ¿Puso mucho dinero En el carnaval? Puso mucho dinero En el carnaval Puso mucho dinero En muchos artistas Y hay Algunas productoras Que se beneficiaron Y tuvieron contratos amplios Una de ellas es Esperá La firma Lidefar Sociedad Anónima Recibió 930 mil dólares Entre 2013 y 2019 La mayoría 610 mil dólares En el periodo de Cosa Lidefar Te la mencioné recién Que es Lidefar A Tim Martínez Cerra y vamos No más preguntas Su señoría Muy bien Tendremos más Para preguntar Más dudas Para sacarnos Y más cosas Para preguntar Cuando las personas Quieran responder Bueno Tengo una pregunta Y te voy a dar Y te voy a dar la respuesta No como estas Que quedan ahí flotando ¿Sabes por qué la gente Elige los televisores QLED de Samsung? Porque su tecnología 4K Lleva la experiencia De visualización A otro nivel Sin importar Las condiciones De luz del ambiente El reflejo El reflejo que puede entrar Por tu ventana Ya no va a ser un obstáculo Gracias a su tecnología Adaptative Picture Además Te vas a sentir Protagonista de la película O de tu serie favorita En una experiencia Casi real Que podés disfrutar En hasta 85 pulgadas Acordate Televisores QLED De Samsung Y ahora Vamos a recordar La encuesta Que estamos planteando Con este incremento De los casos De coronavirus Que preocupan mucho Y es En las últimas semanas ¿Has incrementado Los cuidados Para no contagiarte Del coronavirus? ¿Y cuánto Los has incrementado? Uno Mucho Dos Bastante Tres Poco Cuatro Nada Bueno Cada uno Me dirá Pero hablando De nuestra salud María le tiene un consejo Si En Círculo Católico Tienes planes Que se adaptan A ti Si no eres socio De FONASA Accede a todos Los beneficios A un precio especial Plan de 1 a 17 años De edad Por 800 pesos Al mes Plan de 1 a 20 años Por 800 pesos Al mes De 18 a 20 Perdón De 18 a 20 Por 800 pesos Al mes Y plan de 21 a 24 años Por 1200 pesos Al mes Informate llamando Al 1870 O en Círculo Católico Punto Con Punto Uy Círculo Católico 135 años Con vos Bueno Y veamos ahora Que pasa con el resultado De nuestra encuesta Yo estoy seguro Que la mayoría Aumentó Bastante por no poner Poco Mirá ahí tenés En las últimas semanas Un 46% Dice que aumentó Bastante Hay gente que miente Por no votar Un 26% 20 poco Y 8% Nada Ojo Vos sabés que el otro día Lo hablaba también con Álvaro Delgado Secretario de Presidencia Me decía Aún el porcentaje muy bajo De la gente Que está preocupada Y tiene una real conciencia Del riesgo del coronavirus Es más Cuando nos iba bárbaro Había un porcentaje altísimo De gente preocupada Y creo que a todos nos pasaba ¿Cuántas veces te ponés alcohol en las manos? ¿No? El tapabocas en todos lados Y después nos despertamos Ahora está complicada de verdad Y sin embargo Estamos más relajados Es el mundo del revés ¿No? Me gustaría preguntarles a ustedes Cómo lo están manejando Pero vamos a adobarlo Con una buena Dadovier Para el momento Dadovier La primera cerveza artesanal de Brasil Tenemos una linda sorpresa Porque llegó La Lager Long Neck La Long Neck Es la que Nacho Oves tiene en la mano Y que va a servir Pasá nomás Porque Long Neck Quiere decir el cuello largo ¿No? Ah, he dicho Servía ahí nomás Con tapa rosca Aparte, mostrá la tapa rosca Quiero que vea El efecto De cómo podés sacar la tapa Eso es Para el brindis con amigos Como ustedes Para los que les gusta Tomar de la botella Para hacer chin-chin La Lager Pura malta de Dadovier Deliciosa Refrescante Independiente como vos Y ahora en botella Con tapa rosca Esa que están viendo Y che Bebida solo no También hay hambre en el equipo ¿No? Hagan como nosotros Y todo el equipo de Santuiceña Ya tenemos La cena pronta ¿Tuviste comiendo Las milanesas de Costa Azul? Sí, ya picó Yo en la tanda fui también Pedí a domicilio A Costa Azul Las mejores pizzas En horno a leña Esquisitos chivitos Milanesas Los mejores platos De Avenida Brasil y Canelones Benito Blanco y Buzareo Y en Tomás Diego y Escocería Sí señor Así que ya sabés Quédate en tu casa Y te llevan las deliciosas muzarelas Con el inigualable sabor Del horno a leña Directo Tomés en sin costo 2710-91-19 Y bueno Yo lo vi al bicho Estaba comiendo Y estaba sacando Con la tarjetita del diente Bueno Nos derrán así Con la tarjetita Un día muy especial ¿No? Un día muy especial Un saludo Quiero mandar en particular A Javier Vázquez Uno de los hijos de Tabaré Que conozco Porque Martín Su hijito chiquito Va al mismo colegio Que mi hijo Lucas Un saludo a toda la familia Y nos despedimos Con este Knockin' on Heaven's Door